CSONALIZACRE Si mangas a tú una pinta nueva y andes loquera tu tienes tu cartera llena le pare al pol�istito clicky pollosuera si mangas a tú una pinta nueva y andes loquera Tienes tu cartera llena No le pare a la policía que tipo suena monta todo monta 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 no le pare a la policía que tipo suena monta todo monta 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 tu mala yo soy el final de telenovela ella me quiere ver no importa como sea no importa donde sea me llama Santa Claus porque me le meto por su chimenea menea menea ponmelo para atrás como placa dale sin pena menea menea hoy te voy a matar con Manuel llámame con corduena la calle prendía 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 contato contato se van gato una pinta nueva y andes loquera contato contato contato